Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. El universo me ama y solo me da cosas buenas todo el tiempo. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Me amo y me acepto profundamente. En este instante está sucediendo algo extraordinario. En este instante está sucediendo algo extraordinario. Vivo en un universo de paz, armonía y unidad. Yo soy la opulencia divina manifestada aquí y ahora. Toda mi vida está alineada a mi propósito divino y superior. Todos mis cuerpos energéticos se encuentran en perfecto balance. Yo soy salud. Vivo en salud. Vivo en salud y armonía todo el tiempo. Vivo. Vivo en salud. Evito en salud. Vivo en salud. Gracias por ver el video.